Mucha gente nos critica por decirlo pancha, pero Dios no ve la cabeza, Dios ve los corazones de las personas. Escucha la letra. Escucha la letra. Escucha la letra. Usando el talento que me dejaba, yo sigo haciendo música. Y a pesar de los pesares y las críticas, yo sigo haciendo música. Usando el talento que me dejaba. Yo del que les dice Maicel, ven escenalo otra vez. Sigo haciendo música. Desde el año 2016, lo sabré. Lo sé. Y también, pero sigo siendo. Que he luchado demasiado. Ya va a pisar, y goza, y la insuficiente, haciendo música siempre potente, a pesar de los pesares de los que digan a ti, no sé que soy señalado y sin ninguna razón, yo supe que me critiquen sin la publicación, y es a la vez mucho esfuerzo en tumbarme, por hablar de Cristo, quizás su palabra establecer, no se ve que eso no es feo, ni pasa tiempo, lo hago es a lo serio, porque Dios me da el talento, y siento que su palabra a mi siempre me guía, me da la sabiduría, componer toda mi rima, creando melodía, inspirada siempre del cielo, nunca olvidaré mi Dios, que me saca de despegue, yo recuerdo, las veces que salí yo voy a cantar, por primera vez en una tarima, sensacional también recuerdo ese día, parado en las esquinas, lanzando puras rimas, clase en todas las venidas, la gente no miraba, ni mucho no imaginaba, otros se acercaban y alegres se escuchaban, pues a pesar de todo en este tema, damos gracias, también gracias a Dios que siguen, dame por su gracia. En todo este tiempo, hemos recibido las críticas, no solamente por hacer TikTok, sino por mandar la palabra de Dios, a pesar de todo seguiremos haciendo música, esto es Gospel Black, you now, you can see myself.